Hola a todos, vamos a marcar nuestra primera línea guía, en este caso vamos a hacer este corte con esta máquina de Kemei, es de 9000 revoluciones, la Kemei 1763, vamos a hacer, miren como marca, les recomiendo esta máquina muy buena, o la Andis, o esta máquina, la pasamos bien, para que? para cuando vemos a pasar nada, no nos cree más líneas, eso no vaya a quedar más líneas, entonces les recomiendo este paso, hacerlo bien, comenzamos ahora, a hacer la siguiente línea, para hacer el desvanecido, con la palanca abierta, con la palanca abierta vamos a tener una línea, por encima de la línea de la prima, creamos una línea, ahí vamos hasta la parte de atrás, este es donde va, enseguida vamos a alinearnos que es la línea de la prima, para alinear esta línea que hacemos, cerramos totalmente la palanca de la máquina, nos la cerramos a la mitad, y vamos a darle aquí, solo donde se ve esta línea, solo donde se ve la línea de la línea, sin llevarla hasta la línea de la parte de arriba, para no completar el desvanecido, y vamos hasta aquí, luego de este paso, vamos a cerrar un poco mas la palanca, un poco mas la palanca y le pasamos, un poco mas abajo, cerramos, lo que es el desvanecido, y también vamos a cerrar la palanca, para bajar y subir la palanca, entonces se va a hacer muy fácil, al momento de abrir y cerrar la palanca, entonces todavía yo puedo cerrar un poco más, aquí cierro totalmente la palanca, me queda atrás y voy a eliminar la linea de la trin, la parte de abajo, miren, estoy eliminando la linea de la trin, fácilmente, miren, si va viendo ya la linea se va eliminando, por aquí no queda un detalle, eso lo vamos a corregir, abriendo un poco la palanca, y lo vamos a hacer también, todo lo vamos a hacer, vamos a pulir hasta cuando ustedes quedan, entonces, ahí ya tenemos eliminada lo que es la linea de la trin, un poquito por aquí, ahora el siguiente paso que voy a hacer ahora, voy a pasar a nuestra guía número uno, miren como vienen estas guías, no vienen con números, no trae el número, pero ya sabe, ya uno sabe que guía es, entonces, esta es la guía número uno, y mira que es metálica, es muy bueno, me gustó la peineta de esta máquina, entonces, abro la palanca y voy a crear la siguiente linea guía, voy a hacerlo también a un dedo, repasamos bien esa guía, y peinamos hacia abajo, vamos a pasarla bien a la parte de atrás, vamos a poner a un dedo, si, si ya vieron, entonces, que guía viene ahora, que guía, tenemos esta línea que está aquí, y tenemos esta línea que se ve aquí, entonces vamos a eliminar lo que es enseguida, la línea de la cero palanca abierta, que es la que está aquí, entonces como la vamos a eliminar, con la misma guía, esta máquina ya viene con la 0.5, esta 0.5, la entrada de la máquina, que voy a hacer yo enseguida, lo voy a poner a la mitad, voy a poner a la mitad a la 0.5, y voy a trabajar de solo donde se ve la línea de la parte de abajo, sin llevarla hasta la línea de arriba, ahí se debilitó enseguida lo que fue la línea de abajo, se debilitó, pero no la eliminamos por completo, o sea, estamos debilitando en este caso, con la palanca a la mitad de la 0.5, ya vieron que es muy fácil, entonces, ahora que vamos a hacer ahora, cerramos totalmente la palanca de la 0.5, y voy a eliminar esa línea por completo, donde sea necesario de repasarla, la vamos a pasar sin miedo, y con estos pasos lo vas a hacer muy fácil, entonces, recuerda, comentar el video, compartirlo para que haya mas personas que también quieren aprender, entonces, seguimos con estos pasos, ahí, como vamos ahí, el desvanecido va mejorando, entonces, por acá en la parte de atrás, vamos a pulir un poquito, le damos un poquito más la palanca aquí, y aquí, lo ponemos un poquito ahí, que faltó, entonces, y ahí se va viendo el desvanecido, por aquí nos queda un detallito, voy a abrir la palanca, y lo voy a pasar nuevamente aquí, bueno, si lo van viendo, y ahí mejoró un poco ese detalle, entonces, que voy a hacer ahora, porque tengo bastante cantidad de cabello aquí, en la parte de aquí, voy a apinar con una penilla, hacia abajo, peinamos bien, para ahora ver esta línea que se ve aquí, vamos a eliminar esta línea, como la vamos a eliminar, primero que todo, voy a pasar la guía número 2, no tiene el número, pero en este caso, yo sé que es la guía número 2, entonces, paso la guía número 2 un poquito aquí, la repaso, pues no corta acá así, pero, ya me sensiona de que, que guía puedo pasar aquí, aquí no me corta acá, si la guía número 2, pero un poquito más arriba, si la puedo pasar, para conectar con el cabello de arriba, pero yo sé que aquí no me cortó la 2, pero, vamos a eliminar lo que es la línea, esa línea que se ve ahí, entonces, como no corto aquí, la número 2, que voy a pasar aquí, la 1.5, la 1.5 que es esta, esta guía pequeñita que se ve aquí, una pequeña, un poquito más grande que la 1, pero esta es la 1.5, entonces la voy a pasar primero, 20 que todo, para esta abierta, para eliminar lo que es esta línea, vamos a pasar aquí en el medio, para ver, bueno, ahí nos va a cortar un poquito, y va cortando, va cortando, y seguimos cortando, bueno, ahí se divirtó un poquito esa línea, no la eliminamos por completo, pero si vieron que acá, en la parte de atrás, si la pudimos conectar, ya conectamos en la parte de atrás, y en la parte de atrás, ya se ve el desvanecido, miren, aquí se ve el desvanecido, pero ya por aquí, se ve un poquito de línea, entonces, que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar lo que es esta línea, para que quede así, como está la parte de atrás, porque en la parte de atrás, se quedó bien, pero solo falta aquí, entonces vamos a trabajarle, a lo que es esta línea, cerramos un poco la palanca, que era 1.5, y le damos aquí, en forma de cucharada, para no subirnos tanto, para conectar esta línea que está aquí, entonces estamos conectando esta línea, vamos a ver cómo va, bueno, ahí mejoró un poco, pero le falta un poco de detalle, no había, aquí en la parte de adelante, voy a abrir un poco la palanca, voy a pasarla aquí, voy a otra vez la palanca, la subo un poco más, y la paso solo donde se ve el salido, la paso de varias formas, y ahí yo creo que el desvanecido, se ve un poco mejor, vamos a tocar aquí, a pulir, bueno, ahí mejoró lo que fue el desvanecido, ahí tiene un desvanecido, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hablar, por aquí, yo veo una línea que está complicada, pero, como no se elimina, vamos a utilizar una técnica diferente, porque no me quiero subir, tampoco la parte de arriba, entonces, no hay que hacer, no se ve, voy a utilizar esta técnica, y miren, y ahí mejoró un poquito, ahí mejoró un poco, ese desvanecido, miren cómo se ve, se ve nítido, entonces, vamos a seguir, lo que es la marcación de los cerquillos, miren que si trabaja bien esa máquina, excelente, no se atasca, vamos a marcar lo que es el cerquillo, en este caso ya marcada primero que todo, del medio, del medio, siempre recomiendo, marcar del medio, hacia un lado, para marcar mejor lo que es el cerquillo, no traten de que no se vaya a pasar mucho, al momento de, que se marcan el cerquillo, no se pase mucho, porque, a los días, el cerquillo, dos días, tres días, se va a notar, que es pasarte mucho, con la cuchilla, entonces, traten de no pasarnos mucho, aquí, vamos a limpiar un poco, y vamos a pasar a la navaja, vamos a pasar a la navaja, vamos a pasar a la navaja, para terminar, lo que es este desvanecido, pasamos la navaja, aplicamos un poco, un poco de, aplicamos un poquito de papel carbón, en este caso, por aquí, un poquito de papel carbón, por aquí, no más, ahí donde voy a marcar el cerquillo, y, procedemos, vamos a pasar a la navaja, vamos a pasar a la navaja, quiero que, le voy a aplicar un poco de agua, por aquí, y la partea, lo voy a pasar a la navaja, el que quiera aplicar el chevingel, no puede hacer, no hay problema, en este caso, lo aplico solo a agua, pero el que quiera aplicar el chevingel, no puede hacer, no hay ningún problema, procedemos, procedemos a pasar a lo que es, la navaja, aplicamos aquí, suavemente, siempre, siempre le recomiendo estirar la piel, al momento de que pase, de que esté pasando la navaja, peinemos siempre hacia abajo, para que te yo, que estire la piel, para que vayas a cortar al cliente, no voy a hacer fisura, al momento de que esté pasando la navaja, vamos a hacerle una, una curvita aquí, suave, sencilla, ahí un poco, hicimos una curva, bueno, vamos a este lado, vamos a este lado, entonces, aquí, marcamos, hacia arriba, y, ¿vieron cómo quedarse aquí? entonces, pasamos la navaja, estirando la piel, tiramos la piel, pasamos la navaja, con mucho cuidado, hacemos lo mismo, mucho cuidado, pasamos la navaja, recuerden, familia, recuerden, comentar el video, comentarnos, reaccionar a los videos, compartirlo, etiquetearlo a sus amigos, que también quieren aprender, entonces, la idea es que compartan el video, para que llegue a más personas, que también, quieren aprender lo que es este arte de la barbería, entonces, leen su comentario, que tal le pareció el video, que tal le pareció la máquina, si le gustó, no le gustó, aquí está el resultado, lo que es este corte, miren cómo ha quedado, usted desvanecido, miren, un desvanecido, limpio, vamos a peinarlo aquí, a ver, un poco despeinado aquí, aquí está el desvanecido, familia, que tal le pareció, espero que dejen su comentario, familia, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte, para que llegue a más personas, Dios me los bendiga, un poco despeinado aquí,